Lote número 37, el lote 37 son 7 machos de levante, 7 machos de levante que pesaron 1040, 1040 kilos, promediaron a 149, llegaron de Puerto Boyacá y la base son 4800, 4800 de base fueron pesados a las 8 y 3 de la mañana, ese es el lote número 37. Gracias por ver el video.